¡Ségueme! Ah, acá hay algo. Ven. Tú vienes conmigo. ¿Es un amigo suyo, verdad? ¿O qué es? ¿Lo conozco? No parece ser. ¡Hola! ¿Me escuchas? No lo sé. Un grunt o algo, si me escuchas. ¡Oh, Dios! Estoy tan cerca, pero no puedo llegar a ti. ¿Qué son estas cosas? ¿Dónde los puedo poner aquí? Sí. Verga, pero no quiero usar esta. What the fuck? ¿Esto qué es? No me gusta el look de esto. ¿Falta aquí una? ¿Tiene un agujero o algo para ponerlo? Aquí está otro chip. Este no sé de qué es. ¡Ay, cabrón! Tengo que ponerle dagas. ¿Dagas aquí? ¡Fucking shit! ¿De una van todas o qué? ¡Uh! Se ve bien putas maquiavélico. ¿Tienen colores? ¿Tienes algún símbolo o algo que me diga dónde van? No, van como sea. Espero. Estos puzzles están demasiado rebuscados. No sé ni qué estoy haciendo. Aquí está el último. Ah, no. Falta otro, ¿no? Falta otro. Otra manita. ¡Ay, no! Otra daga. Es el... Es este. ¿Tengo este? Este. ¡Oh! Creo que ya más vamos a entender. ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿tú? Fuera. ¡Es un puto lanzallamas! No sé qué estoy haciendo, banda. ¿Ya? ¡Oh! Es un chip de fuego. Es un chip de fuego. No, qué horrible, güey. Ah, lo tengo que impulsar. Verga, cabrón. ¿Lo tengo que dejar activado? Verga, güey. Qué objetísimo. Verga, güey. Verga, güey. Verga, güey. No mames. Oh, Dios. Oh, Dios, no. Estoy muy desgraciada. Eso es suficiente. Esto... Esto va a curar a María. Ella necesita... ...el tiempo. Esto va a... ...hacer. Yo no me sentaría ahí, eh. He venido así. No lo vale. Sí, yo tampoco. Yo tampoco. Otra. ¡Fuck! 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 ¿Es eso? ¿Cómo funcionó? ¡Fuck! ¡Fuck! ¡No! ¿Qué se hizo, cabrón? No sé si eso funcionó, un pequeño. Espero que estés bien. No hagan eso, banda. Eso no lo vale. Y en realidad tengo una manera de irme, ¿no? En esto, sí. Vamos a ver si esto funciona. ¿Cómo...? ¿Cómo subo? ¿Hay alguna manera no complicada de subir? ¿Cómo no la vi? ¿Qué pedo? ¿Vale? Vamos a ver si esto va a ser caso. ¿Intenta hacer parkour? Ah, ya, ya encontré la entrada. Estaba muy complicada, pero pues... ...la terminé encontrando al otro lado opuesto. A ver a qué... ...qué clase de... ...de crimen de guerra vamos a tener que cometer. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué más podríamos haber hecho? ¿O qué más podría haber hecho? ¿Qué más podríamos decir? ¿Y a Hank? ¿O a todos los de nosotros? Este lugar. Este упrojido lugar. Me hace sentir una de ellos. Y si Se está hablando toda loca Lo vale, en serio Lo vale Este lugar se ve bien acá, eh No me está gustando ¿Ya nos vamos? No va a chocar contra eso, ¿verdad? No va a chocar contra eso, ¿verdad? Oh, no Shit Ah, ahí hay vegetación Eso es una buena señal, ¿no? ¿Por qué hay una entrada ahí? ¿Sí? ¿Cómo las abro? No No Ya sabía yo Ya sabía que era muy bueno para ser verdad ¿A dónde me está llevando, cabrón? ¿Qué fue eso? Oh, no Esto no me gusta No ma... ¿Hace con esta cara? No mames ¿Qué pasó? No No Yo aseguro que no tenemos suerte ¿Me escondo aquí? No sé qué es esa cosa horrible ¿Qué está pasando? No te muevas, no te muevas Ah, no me vio Creo que no me vio Son dos ¿Se fueron? ¿Se fueron? Ah, se fueron Perfecto No Otro vergazo en la cabeza Va a quedar tonta Y están aquí No me quiero ni mover Oh, oh Oh, oh Está ahí, está ahí, está ahí No, no quiero que vea Fuck Ah, ah, ah Ahí está, ahí está, ahí está Corre, 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 corre ¿A dónde? Hay una puerta Pasé, ¿no? Ah, chivito Me libré bien Me libré a tiempo Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra Aquí hay otra, acá hay otra No me ve, no me ve, no me ve No estoy Eh, ya sabés que aquí hay un cerillito No hay nada más Porque sé que abajo a lo mejor hay algo que me va a dar miedo Otra vez, no sé dónde estoy Ya me está dando miedo Ay, no Fuck Me recuerdan a los dementores, no mames A los dementores de Harry Potter Verga, no Ya sé lo que va a haber aquí Puta madre Bueno, están Básicamente son baterías Ah, ahí está El control ¿Lo detengo? ¿Qué hago? ¿Qué es eso? Inyector Solo necesitan inyección Para tomar cápsulas de fluido Ah, perdí el farol Puta madre ¿Y esto? ¿Rellenar inyector? ¿Y esto de qué me sirve? ¿Me da curiosidad? ¿Me tendría que inyectar eso? Ah ¿Y qué hace? Verga ¿Y por qué hiciste? No Ay, no Me dejaron a ciegas ¿Era para salir? Parece ser Ya me quiero Shit No me voy aquí, ¿verdad? Vámonos, ya creo que ya se fue Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Creo que se fue Creo que se fue Creo que puedo salir Vámonos A ver Ah, qué idiota era aquí Tonto Tonto ¡Ah! Calmate, calmate Ya, ya, ya Calmate, calmate ¡De su puta madre! Vámonos Se fue atrás de mí ¡Uh! No estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy aquí Vete, vete, déjame en paz Déjame en paz ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la chingada! ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí! No sé por qué esto nos va a llevar, pero se ha caído en la iglesia. Está oscura, mamá, es tan oscura. ¡Shh! Está bien, pequeño. Alice se salió. ¿Alice? Alice se salió. No quiero salir. Verga. ¿Y ahora qué? ¿Saltó? ¡Mamá! 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 Verga. What the fuck? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Nah, esto es una pesadilla horrible. Le está pegando donde más le duele. Inge a su madre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Está en el dierto? ¿Ah? ¿Dónde? ¡No! Ya tiene como nueve meses, ocho meses. ¡No! No puede ser. Contesta. No puede ser. Contesta. Oras le han rompido. Está presionado con mi espin. Vengo a la torre. No voy a entrar. La torre. Voy a intentar. Voy a intentar. Alguien ayuda, por favor. ¿No hay nadie aquí? Ah, está aquí. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Vamos. Verga. ¿Una trampa para osas? ¡No! 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 No. No, por favor, Dios. Mother Mary, no ahora. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Yasmín? ¿Ya nació? Todavía no. Ojalá todavía no. ¿Es Yasmín? ¡Yasmín! Por favor, por favor, déjame abajo. ¿Motó el doctor? ¡No! ¡No! No, no sé, está medio cuerda. ¿Dónde está el doctor? No sé. Estaba conmigo cuando... ¿Qué ha sucedido a ti? ¿Qué ha sucedido a todos nosotros? Todo se rompió. La tóra. Estuvimos en la tóra. Nos salvó desde el deslizamiento. ¿Quién es ella? No sé. Un espíritu. Un dios. Ella solo quería ayudarnos. ¿Qué fue? ¿Era nos ayudó? No necesitaba suceder, Tassi. Estaba tratando de ayudarte. No puedo... No puedo... No puedo recordar. Se a cambio el lugar para que no se moviera. No mames. ¿Era la torre? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No llegó! ¡No me jodas! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡El doctor! ¡Ah! ¡No llegó! ¡Ah! ¡No llegó! ¡No! ¡No llegó! ¡Estoy aquí! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¡La cursa! ¡El ghoul! ¡Está dentro de ti! ¡No podemos riescarlo! ¡Te ayudaré a salvar al niño! ¡Está fuerte! ¡Ok! ¡A lo menos va a querer ayudar! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Good! ¡Nootassi! ¡Puir! ¡Náotassi! ¡Qué hago yo! ¡Pruj! 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 ¡Mira lo, mira lo, mira lo! ¡Focus en mí! ¡Noviapa ahora! ¡Me puedoOM ¡A poco! ¡Acá puede ver el Sarai! ¡Puede! ¡Ahora! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Estás bien! ¡Ahora de ahí! ¡Mantente cuerda! ¡Mantente cuerda lo suficiente! ¡Mira a mí, Tassie! ¡Etsi! ¡Buenas chicas! ¡Etsi! ¡Esa una vez! ¡No! ¿Ya salió? ¿Salió? Otra, otra, otra Otra, otra, otra ¿Lo logró? ¿Está perfecta? ¡No! ¿Y qué le va a pasar a Tassie? ¡No! 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 ¡¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Verdad! ¡Aaah! ¡No puede ser esto! Si le vi la cara Medio oscuro Ya no me gustó el juego Aquí, ahí lo vi, lo vi Ahí está Tiene un bebé Y recién ha sido ocurriendo a través del desierto Con una tormenta de arena Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Cerró, pero entré, entré, entré Fuck Shit No me jodas ¿Fue la culpa de Tassie? Estoy en completo shock ¿La vas a sacrificar, doctor? ¡Veo a ti, chaval! ¡Veo a ti! ¡Bien! ¡No hagas esto! ¡Por favor, no hagas esto con nosotros! ¡Es solo una oportunidad, Tassie! ¡Y brillante! ¡Vamos! ¡Aleman tenía que ser! No me jodas No puedo subir ¿Una compuerta? ¿Se le da emergencia? ¡Oh, oh! ¿Esto es una se le da emergencia? ¿Qué fue eso? ¿Eso es lo que nos ocasionó? ¿Que se olían locos? ¡Puede, por favor! ¡Aleman! ¡Aleman! ¡Mr. Mitchell! ¿Me escuchas? ¡Aleman! ¡Aleman! ¡Drink! ¡Drink! ¡Oh, Dios mío! ¡Look! ¡Look! ¡Esta wound! ¡Esta clave! ¡Drink! ¡Aleman! ¡Aleman! ¡Eso te sustituirá en el desierto! ¡Esa cosa fue la que los convirtió en osguel! ¡Drink! ¡Oh, holy mother! ¡Mmm! ¡Está hecha mierda! ¡Ah! ¡Supongo que podría ser peor! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡No, no comprendo que quieren que haga, cabrón! ¡Ya me estresé! ¡Qué estupidez! ¡Me siento idiota! ¡Sí, le antes sí lo busqué! ¡Lo busqué porque vean! ¡Qué putadera! ¡Qué estupidez! ¡Vamos a la ñonga! ¡Bum! ¡Tasi! 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 ¡Casi! ¡Ben puedo dormir de ti! ¡Vocitaste! 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 ¡Gracias por ti, Tarzy! ¡Esto me ha hecho! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Suscríbete! No sé cómo ayudarte, o... o algún otro. Solo necesito... necesito salvar mi vida. ¡Calmate! 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 ¡Calmase, Colora! ¡Calmase, Colora! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡No la vi! Se me apareció de la nada. ¡Calmate! ¡Ay, no me dejó! ¿Era parte de la historia? Espero que sí. Yo creo que era parte de la historia porque no creo que esa cabrón no me haya salido en esa escalera específicamente. Nomás porque sí. Nos fue muy hijo de puta de su parte, ¿no? No. ¿Vamos? ¡Vámonos! ¿Dónde está el hijo de perra? ¡Vamos! No se va a ir Stop What the fuck What the fuck Have no fear Tarsi Trianon I have no wish to hurt you or your child Then let us go With the portal I can take her home She will die Do not remember The child will be born with a sickness It will waste her to nothing Here with me She can live Here there is hope No I thought I thought I cured her In that horrible place You showed me A temporary respite As with her sister The illness is too deeply rooted I am sorry Vitae can halt this decay For a time But there is no cure She will always need it Follow I will take you to her I see I saw the child within you Only a journey At growing I could not let her die I brought you all to me So she could be saved She was She was I told you that Vitae would give her life But that she must stay here You did not listen You would not give her up You would have died In the desert I had no choice But to make you into something I could control No I would care for her I could be the mother I was meant to be Look at yourself Tazzy You have become a harvester Soon your mind will be nothing but hunger You can do no more for her But I can You must let me Be her mother Here I'm here I'm here my heart I've got you Mama's here Comfort her Feed her You do not have much time When you are done Leave her And come to me I will ease your oblivion No mama's It's all right Little one It's all right Oh God Look at her How did you How did we get to this? If we try to go home Can they find a way to keep you safe? Or will it be Alice all over again? No 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 But to leave her With her With her And all of those things That they have to do To keep her alive What are we to do? Hush Now Lallaby Close your eyes For sleep is coming Hush Now Lallaby No 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 I'm sorry Is this best for you? Amari To be here With her With the promise of life? No Do my wish to her And you and I step up there And see what comes to us Please Tazzy How can you protect her Out in the world? No You have given me No choice I shall save her No 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 Let's go Let's go Let's go Vitae will keep her You can't accept it You chose to go You chose to go No Tazzy ¡No! ¡Está... está cambiando a mí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No lo puedes! ¡No lo vivirá! Prefiero que no viva... Que no... ¡Vámonos! ¡No la quiero dejar aquí! ¡Ni de pedo wey! ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! ¡Ni de pedo! No está en París así? ¡Está blanca! ¿Dónde están? ¿En París? ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Está en París? Se está convirtiendo en un ghoul ¡Ah! ¿Ya se acabó? ¿No me dijeron qué pasó al final? No, se volvió un ghoul, estoy seguro Prefiero eso a que se quede con esa loca, ya no hay final, no... Con eso terminamos los tips de amnesia, que tengan linda noche, descansen, duerman bien, nos vemos mañana, adiós